El show de Miramar Mmm, le falta sal Y no tiene aroma, fíjate, olélo Sí, olélo, olélo bien Fíjate, fíjate Me tenés desgraciado Por meterte con solito La mujer que yo quiero Imágenes del capítulo anterior Tommy Dunster ¡Viva el saco! No toquen el play, muchachos Sáquen los dedos de la máquina ¿Qué le hiciste? ¡Asesino! ¡Sos un asesino! Bueno, en vista del acontecimiento Debo decir otra vez Que esta casa es un quilombo Arranca Era un lío la casa, eh Capítulo espectacular de Muñeca Rasca Grábenlo porque, bueno Yo no sé lo que les digo Facundo Araña Que se va de su casa hoy Duerme con Francisquito Muñeca Rasca Mirá, ¿de qué se ríe, Facundo? ¿Cómo le hiciste eso a Gaspar? ¿Por qué me calienta a mí Gaspar? Me enchobla a Baltasar, querida, basta ¿Qué viene? ¡Cayón! Doctor, ¿cómo está? Bien, bien, bien La familia bien, gracias a Dios La nena más chica me sacó un 10 en geografía Mire usted El chiquito se mete el oído en la nariz ¿Cómo está él, doctor? Estoy bien, Natalia Estoy bien, pero mira cómo me dejó la cara Doctor, se va a salvarlo ¿Puede recomponer? Quédese tranquila Le vamos a hacer cirugía plástica Y lo vamos a dejar a la perfección Pero, doctor ¿Va a quedar bien mi cara? Esta me da de morfar No se va a ser, doctor Espere, por favor Natalia Sí Quiero pedirte Por favor Que me sigas amando por siempre Por más que mi cara quede arruinada Te lo juro ¿Cómo lo ves a Matías Camisani Haciendo ver susto? Por favor, despacito con la cara Que está muy débil Chao, amor Suerte, chao Te quiero ¡Pobre tiempo! ¡Chao, amigo! ¡Ahí sale! Doctor, terminó la operación Terminé ¿Cómo quedó? ¿Cómo quedó? Perfecto, ¿eh? La novia que le saquen las vendas Hola, mi amor Doctor, esto es un bagallo No, no, no Pero no es para tanto Además, lo importante es que el hombre esté vivo, ¿no? Bueno, van a necesitar a alguien que lo acompañe hasta la puerta, ¿eh? A ver, enfermera, por favor A ver ¡Oh! 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 ¿Por qué no te venís unos días a casa así y cuidás de Gaspar? ¿Qué te parece? No, me encantaría No puede, no puede, ¿entendés? Es una enfermera, tiene mucho trabajo en el hospital Limpian chatas, limpian papagayos ¡Oh! ¡Oh! Sí ¿Qué pasa con la medicina? Sí, sí, me voy, me voy ¿Qué pasa con la medicina? La medicina está bárbara, ¿no? No, que estás muy bien Y vos estás muy sanito, papito ¡Oh! ¡Qué petróleo! Mucho ejercicio, ¿tenés personal trainer? No Solito ¿Vas a venir o no vas a venir, entonces? Pero sí, claro Entonces, si vas a venir a agarrar al enfermo y vení nomás Y vos no te metás ¡Qué malo! ¡Oh! ¡Venga! Estas son las famosas vendas de descanso que te van a hacer sentir divino Vos quedate así, relajate, ves un poquito y de paso, ves, no te sentís mejor ¡Qué linda le quedó la cara! ¿Cómo está el enfermo? Divino, está vale Dejalo, dejalo que se cuide solo, vení, vení Vení por acá, charleemos Graben Relajate Qué loco, ¿no? Pensar que estas manos curan y esos ojos y esa boca matan Mi vida, si vos supieras todas las cosas que pueden hacer estas grandes manos ¿Qué abuelas? Y qué sé yo, es una forma de decir Pero... ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué tenés acá? No sé Ahora, déjame ver Y acá tenés otro ¿También? Y en la naricita, mirá ¡Ay! ¡Marcelo, préstame el B.M. Esperá, no te caes, no te vayas, ¿eh? Un segundito, me llamo, un segundito Tómate la voz ¡Vacá, fracos! ¡Vacá, fracos! ¡Vacá! ¡Vacá, mirá! ¡Vacá, mirá! ¡Suerte, Pachu! ¡Vacá, mirá! Perdón, ¿en qué estábamos? No sé, papito, pero siempre sos así de impulsivo y de potente A veces Los aplauden los compañeros ¡Oh! 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 ¡Qué va! Las medias embarradas ¡Basta! Las toppers A la hija del enfermo Dale ¿Te gustó o no te gustó? ¡Oh! ¡No te gustó! ¡No te gustó! ¿Te gustó o no te gustó? Sí, me gusta Pero que te diga me gusta Porque es chiquitito y nunca nada Bueno, 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 bueno ¡Qué linda reunión! ¡Qué bonita! Quiero que sepas que esa chica que tenés ahí Esa enfermerita de turno No es ninguna inocente Porque salió acá casi en bolas ¡Mirá! ¡Quién corno! ¡Quién corno! ¡Te digo que es así inocente! Te vas ya de esta casa Mira, perdóname Te me retiras de acá Perdóname, pero vos no sos nadie Para echar a nadie De ningún lugar En ningún planeta, ¿entendés? No, resulta que estás agrandada Porque hiciste una película Con delfín, tiburón y mojarrita ¡Ay, vos! ¿Y vos con quién hiciste una? Con bagre Que es el único que te puede Mirá, te callás la boca ¡No! ¡Te callás! ¡Dejála! ¡Dejála, suñito, dejála! Mi amor, reacciona ¿Qué pasó? No reacciona Mi amor Pero qué drama Esto te va a costar caro, imbécil Mirá cómo la levanta Le cuesta No, que lo hacían alfalfa Está mal Está con convulsiones ¡Está volviendo el sí! ¡Está volviendo el sí! Sí En silla de ruedas Se va a ir de acá Por la patata en el culo Que le voy a dar a esa perra ¿Qué pasa? ¿Pero qué te pasa? Rosarina barata Porque ganaste un round ¡No te hagas el apetitín! ¿Qué pasa? A ver ¿Quién viene? A ver ¿Quién viene? Sí, debe ser el doctor Que llame a la chica ¡El doctor! ¿Quién es el doctor? ¿El doctor? Buenas, ¿qué tal? ¿Acá necesitan un médico? Ay, pero qué cosita divina ¿Pero de dónde saliste vos Así tan chiquitito Tan papito Tan papirri Tan papichín Papichuchi Decíme una cosa ¿Vos no serás un bonsai De Clark Ava? ¿Vos sos el médico Que me va a atender? Sí, mi amor Yo soy el médico Que te voy a revisar Completa Yo te voy a sanar ¿Vas a curar? Sí, yo te voy a ¿Vas a curar? ¡Dejate de joder! ¡Elmer! ¡Dejate de joder! ¡Sacate ese disfraz Y ponete a laburar, querido! ¡Elmer! ¡Elmer! Con esos chistes Nos tenés aburridos a todos Dicen que soy aburrido Pero voy a terminar Con esta fiesta Para algunos pocos ¿A dónde vas? ¡Elmer! 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 ¡Pará, pará, pará! ¡Elmer! ¿A dónde vas con semejante minón? ¡Dejate de hinchar! Tengo las manos libres Y las voy a usar ¡Chao, amigo! ¡Chao, amigo! ¡Qué capítulo, por Dios! ¡Fuerte, Martelo!